...este directorio, son cinco ministros, pero este no es un trabajo solo de los ministros, es un trabajo que necesitamos la colaboración y el trabajo conjunto con gobiernos regionales y locales. Así que el lunes, aprovechando que tenemos el gore ejecutivo, vamos a tener el primer directorio de la Autoridad de la Reconstrucción junto con los gobiernos regionales y ahí vamos a discutir cuáles son los siguientes pasos. Y además, esta autoridad no puede funcionar desde Lima, tenemos que cambiar. Y esto significa que queremos ir ya desde la próxima semana, ya con el director y con este directorio, a sesionar a las diferentes regiones afectadas. Así que el jueves vamos a estar presentes en Piura, el viernes vamos a estar en La Libertad y así iremos a todas las regiones. Esto tiene que ser un proceso donde también participa la sociedad civil, participan las autoridades y realmente hacemos una reconstrucción diferente. Es decir que realmente cambiamos la calidad de vías. ¿Cuáles fueron los temas también importantes? Ya tenemos la ley, ya se han autorizado los recursos, estamos hablando de 6.400 millones de dólares para un lapso de tres años, más o menos 20.000 millones de soles. Y tercero, ya tenemos al director ejecutivo. Algo importante también que mencionar es que seguimos trabajando en la etapa de rehabilitación, en los temas de salud, de vivienda y de vías. Les cuento que ya hemos rehabilitado de las 3.200 afectadas, 1.700 y esperamos, a través de un trabajo fuerte del Ministerio de Transportes, haber terminado la rehabilitación de los 3.200 vías, 3.200 kilómetros afectados, antes que termine mayo. Y además, en este tema de la rehabilitación, les cuento que la próxima semana ya comenzamos a instalar las primeras unidades de vivienda temporal. Una consulta, ¿cuáles fueron específicamente los criterios y condiciones que llevaron al gobierno de asignar al doctor Pablo de la Flor? Obviamente que con una vasta experiencia a nivel del gubernamental. Sí, nosotros como queríamos, uno, experiencia en el sector público. El doctor de la Flor, aparte de haber, digamos, estudiado temas de administración pública, ha tenido dos experiencias muy importantes, una durante los 90 y otra a principios de los 2000. Ha sido viceministro, ha sido jefe del equipo negociador, uno. Dos, nos interesaba alguien que conociera también el sector privado, porque necesitamos mucha articulación con el sector privado, y también esa gerencia que es importante para este tipo de cargos. Dos, tercero, también que sea un comunicador, porque necesitamos realmente comunicar. Y cuatro, la articulación. Desde su rol en el sector privado, Pablo de la Flor ha articulado muchos trabajos a nivel de gobiernos locales, sociedad civil y gobiernos regionales. Así que reúne todas esas características. ¿Cómo ha tomado el señor de la Flor esta destinación? RPP en vivo y en directo. Él finalmente ha cumplido con usted. ¿Cómo? Lo ha tomado muy bien, pues si lo ha aceptado, tiene que haberlo tomado bien. ¿Pero ha conversado con usted una vez ya que se ha hecho público? He conversado cinco o seis oportunidades. Es más, le pedimos a una serie de personas que me apoyaran en la elaboración de la ley. Pablo de la Flor fue una de las personas que estuvo integrando el equipo que me ayudó a elaborar la ley que nos aprobó el Congreso. Premier, pregúntale. Es RPP Noticias en directo. Se le consulta ahora sobre informe de Contraloría sobre el aeropuerto de Chinchero. Habría encontrado que es lesivo para los intereses del Estado. Es RPP Noticias. A ver, no leo esa información, ese documental, ese informe. Lo que les puedo decir en el tema de Chincheros es que está en el proceso de elaboración del informe. Así que no creo que sea todavía difundido. Primero, esperamos que ese informe sea favorable para continuar con este proyecto. Estamos con la conciencia tranquila de que realmente se ha buscado mejorar el contrato inicial, buscar que sea menos oneroso para el Estado. Y tres, realmente que sea un aeropuerto que beneficia a todo el sur del Perú. ¿Y si es oneroso? ¿Y si es adverso, Premier? ¿Ustedes, este...? No nos ponemos en esa situación. Creemos que va a ser favorable. Seguramente pueden haber observaciones que pueden ser subservables. Necesitamos un aeropuerto en Chinchero. Necesitamos seguir con el desarrollo del país. En ese sentido, doctor Zavala, hablando justamente de Chinchero, ayer se ha presentado una moción de interpelación, la que había quedado en esta valla, diríamos, al ministro de Transporte, Martín Vizcarra. Y segundo, ayer también en el Congreso, en horas de la noche, se aprobó este proyecto, pero con la eliminación del fortalecimiento de las penas para los crímenes denominados de odio y la población LGTBI. ¿Cuál es su opinión en ambos casos? A ver, uno primero. El ministro Vizcarra siempre ha tenido la mejor disposición de informar de todos los cuestionamientos porque realmente hemos actuado de buena fe y en beneficio de la ciudadanía. Él ya había colgado en la página web y desde acceso a todo el mundo todas las respuestas de la interpelación. Sin embargo, se ha vuelto a presentar. El ministro Vizcarra ya señaló, no tiene ningún problema de ir nuevamente a informar sobre cómo se ha actuado y los siguientes pasos para el caso de Chinchero. Nosotros somos respetuosos de estas invitaciones del Congreso y estamos seguros que este proyecto seguirá adelante. El segundo tema. El tema de la derogatoria del fortalecimiento de las penas para los crímenes de odio. Sí, ayer ha habido una serie de revisiones a los decretos legislativos. Realmente lamento que se haya votado en contra de un decreto legislativo planteado por el Poder Ejecutivo que realmente estaba dentro de las facultades. Sin embargo, insistiremos, la próxima semana seguramente enviaremos un proyecto de ley para que se siga discutiendo este tema en el nivel de Congreso. Primero, disculpe que le reiteré la pregunta porque estamos en estos momentos en vivo para RPP. Su opinión sobre la designación de Pablo de la Flor y el monto de la reconstrucción. Estamos en vivo, como le digo. Por tercera vez. Estoy muy contento. Pablo de la Flor es una persona que tiene experiencia en el sector público. Dos veces ha tenido cargos públicos. Tiene experiencia en el sector privado. Comunica bien. Y además ya tiene una probada experiencia en términos de articular planes a nivel de gobierno regional, local y sobre todo con la sociedad civil. Así que estamos muy contentos de la incorporación de Pablo de la Flor. Ya tenemos el proyecto de ley. Ya el Ministerio de Economía ha aprobado alrededor de 20 mil millones de soles para este proceso de reconstrucción que vamos a hacerlo diferente.